Hay un mundo dando vueltas Que anda por ahí Hay un mundo dando vueltas Que anda por ahí Que no tiene prensa, que no tiene TV Y parece lejos y parece cerca Lo ruso y se escapa Y así vuelvo a sentir Mi sed, hay un mundo dando vueltas Hay un cine en mis ojos Hay una canción Encerrada y esperando liberación Y todo es una llave para abrir las puertas La busco y la pierdo Y así vuelvo a sentir Mi sed, hay un mundo dando vueltas por ahí El azar hará lo suyo Se reirá de mi plan Lo echará a perder O tal vez Un día Me ayude Y acaso también A vos hay un mundo dando vueltas Por ahí Por ahí Me ayude 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 Y así vuelvo a sentir Mi ser, hay un mundo dando vueltas por ahí